Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! Tierra de Sabores No se cuente nadie para trabajar en el campo, la gente del campo no lo quiere. Aquí que echan muchas horas, que vienen los fines de semana, que son animales y comen todos los días. Fabricaremos nuestro propio canasto para recoger gurumelos. Un canasto se hace con cuatro cañas solamente. Aprenderemos una valiosa lección de un auténtico recolector de setas. Yo desde que sabía andar estoy buscando gurumelos. Y conoceremos las calles y rincones de este espectacular pueblo que mira al río. Pueblo tranquilo, bastante bonito, un entorno único. Al final nos encontramos un enclave espectacular. Hoy, en Tierra de Sabores... ...Sanlúcar de Guadiana. Al oeste de la provincia de Huelva, último bastión de Andalucía antes de entrar en Portugal... ...se mece Sanlúcar de Guadiana al compás del río que lleva su nombre. Tierra de Dehesas, hogar de la primera seta del año, rincón oculto de calles empedradas y fachadas blancas... ...que mantienen viva su historia. Una historia que se respira aún gracias a los molinos centenarios donde precisamente aguarda ya Manuel... ...un sanluqueño dispuesto a compartir las recetas de esta tierra de sabores. ¡Hombre, Manuel! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué tal? Aquí estás mirando tu pedazo de pueblo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tienes unas vistas desde aquí espectaculares. Estamos en Sanlúcar de Guadiana. Este es un pueblecito muy pequeño, muy pequeño, que está en una zona muy seca... ...porque el Andévalo es una parte muy seca, pero de repente está este pueblo... ...pequeño reducto aquí con el río que cambia totalmente la fisionomía de todo esto y mira, ya ves. Y esta zona digamos que es un mirador, ¿no? Esto es un mirador que tenía, son dos molinos antiguos de trigo, pequeños detalles de la arquitectura tradicional de por aquí. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Pues mira, yo soy arquitecto. ¡Honda, mira! ¡Colación, ¿no? Sí, y soy el arquitecto municipal de aquí, de Sanlúcar, y de dos municipios también de aquí de la Andévalo. ¿Y alguna construcción tuya que pueda apreciar? Pues mira, yo fui el que hizo la tirolina transfronteriza que cruza el río y que es la única tirolina que cruza dos países. En 50 segundos cruzas el río. Manuel, me muero de las ganas de montarme en esa tirolina. Te lo digo en serio. Podemos gestionarlo, pero si te dirás que tienes que volver, que después tenemos que cocinar, ¿eh? ¿Y por tu tierra, Manuel, cómo se come? En Huelva, en toda la provincia de Huelva, la gastronomía es fantástica. Esto es un pueblo que se ha dedicado siempre a la ganadería y entonces aquí, pues la comida que hay es un poco comida de matanza. Y aquí hablando así de la receta, ¿alguna que se te haya pasado por la cabeza que hagamos juntos? Podemos hacer una receta con gurumelo que es un potaje de garbanzo con gurumelo. ¿Y qué más? Y después, también aprovechando lo que te he hablado antes de la matanza, podíamos hacer una cacholá. Se lo había escuchado nunca. Mira, la cacholá, cuando se mataba el cerdo, mientras se seguía despiezando, se iba cocinando la sangre que se había cuajado. Y después, con la sangre y las asaduras, se hacía un pequeño guiso para después comer, que aquí le llaman cacholá. ¿Tú qué acento tienes? Porque tú no tienes acento de aquí. Mira, mi familia es de Lepe. Me crié en Huelva porque mi padre trabajaba en Huelva y me crié en Huelva. Al fin de semana me iba a Lepe con mi familia y tal. Y después, cuando empecé a estudiar la carrera, pues me tuve que ir. Estuve viviendo en Canarias, estuve viviendo en Sevilla. ¿Y cómo acabas tú de vivir en Sevilla? ¿No pasaste de Sevilla del tirón aquí? Uno cuando es joven le gusta la ciudad grande. Cuando va evolucionando, empiezas a ver las ventajas que tiene vivir en un pueblecito y la calidad de vida. Y entonces estoy aquí encantado. Y para mi recién estrenada familia, porque he sido padre hace 20 días, pues a lo mejor esto es muchísimo más cómodo. ¿Hace 20 días? Hace 20 días. ¿Qué? ¿Cómo van esas 12 horas de sueño diaria? Bueno, lo llevo bien. Lo llevo bien. Lo llevo bien de momento. Bueno, qué alegría, ¿no? ¿Niña o niño? Sí, niña. ¿Cómo se llama? Carmen. Como tú bien dices, formar una familia o criarte con su familia en un pueblo así. Ya las vistas son alucinantes, el enclave que tenéis es precioso y imagino que la gente ya será de 10. La gente aquí es súper acogedora. Yo me he sentido aquí desde el primer día que llegué como uno más. Bueno, y pues sabes que yo me quiero sentir como uno más. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al pueblo y empezamos esta aventura? Venga, vamos ahí. Vamos a un paseíto. Vamos. Imagino que tendríamos que conseguir alguno de los ingredientes o algo. Sí, claro. En compañía de Manuel, Bosco va a conocer a David, el mayoral de una finca donde se cría la oveja merina y el auténtico cerdo ibérico. Poco pueblo bello por aquí, ¿no? Hombre, este no es el pueblo, pero bueno, espérate, espérate que todo se andará. Ahora, uno del pueblo se ha venido, ¿no? Sí, mira, David, ¿qué pasa, hombre? Claro, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estás, Bosco? Ahí, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ya ves, estamos con el ganadito del campo. ¿Y eres sanluqueño? Soy de sanluqueño. Ahora sí se nota el acento. Sí. Porque yo hablo con David y digo, vale, este sí tiene las raíces por aquí bien hechas. Es que este yo creo que lo sacaron con un pincho de gurumen. Bueno, es un poco tenso. ¿Qué pasa? Sí, hombre, ¿tú tienes el mío o no? Sí, ya te he preparado. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Eh? Luego venga por ahí. Vale. ¿Vale? Venga, pero vamos a ver. Espera un momento. ¿Esto es trapicheo? ¿Esto qué es? ¿Qué me estoy quedando aquí alucinado? Estamos en tierra de contrabando. Esto es una tierra de contrabando. Nuestras cosillas tenemos. Aquí todos son negocios de trueque. Manuel, ¿te refieres al contrabando de Portugal y España? Sí, claro. El contrabando que siempre ha habido entre Portugal y España. Anteriormente era contrabando basado en el oro y en las riquezas de las Indias. Después de la posguerra era el café. Y eso se ha creado aquí casi como una imagen y aquí se gira todo un poquito en torno al contrabando. De hecho, se hace una feria dedicada al contrabando. Tiene que haber una ruta, entonces, impresionante. Ahí hay caminos que unen España con Portugal. Mi abuelo pasaba lo que era el contrabando de café, el azúcar, en fin, lo que era para vivir. Van a ser los campanastes. Se quedaba alucinado. Una cosa, Manuel, una cosa que sí me está a mí extrañando, que se me olvida. Nosotros venimos a por los ingredientes de la cacholá. Sí. Pero la cacholá es de matanza de cerdo ibérico o de cerdo. Sí, sí. Pocos cerdo veo yo por aquí, Manuel. Tú tranquilo, tranquilo, que te veo muy nervioso. Las cosas van aquí. En estos sitios las cosas van lentas. Lleva conmigo dos minutos y ya me ha conocido. Sabes que soy un manón ergo. Yo la impaciencia. Yo de ahí están los guarros, que no los veo. Ya lo verás, ya lo verás. Ahora me voy a ver. ¿El borrego qué? ¿Insignia también de esta zona, entonces? El borrego, sí, es más ecológico. La finca está de alta como ecológico y todo el ganado de color. ¿Esto qué tipo de oveja es? Merina. Un aso de borrego para mí no tiene comparación. ¿A ti te gusta el borrego o no? No me gusta. ¿Te gusta malacaña lomo o el borrego? El borrego. David, ¿cuántas piezas de ganado tiene? Tengo ahora mismo dos ovejas, unas 650 por ahí más o menos. ¿Y solo tiene oveja o también tiene...? Oveja y cerdo. ¿Oveja y cerdo? El cerdo tiene un 80 por ahí, más o menos. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Colega de toda la vida o recién conocido? Bueno, nos conocemos de muchísimo antes de yo estar por aquí, yo no sé, cerca de 20 años. Entonces vienes por aquí, ¿no, Manuel? Sí, yo, mira, cuando me estreso de vez en cuando le pido que me preste el trasto para darme una huertecita y quitarme un poquito. Hombre, ese es el mejor desestresante que pueda venir mundo. Te vienes a poner las agurdas, se pone a limpiar, se pone a preparar, se pone a poner el ganado. ¿Y tú qué tendrás aquí para darle trabajo a 500, ¿no? A unos pocos, a unos pocos. Si fuera trabajo de todos los días a lo mejor me costaba un poco más, pero como es de vez en cuando... David, pues yo estoy encantado que me enseñe la parte porcina de la finca. Vamos a verla. Que yo creo que es importante, ¿no? Sí, claro, con un cagos chino, ¿no? David, ¿no tendrás los guarros muy lejos, no? No, están ahí al ladito, no te preocupes, esto es un paseíto. Paseíto, ¿no? Es un paseíto. Todos andanditos o vamos despacito a todos lados. Bueno, perdamos tiempo entonces. ¿Quieres ganar a andar? Bueno. Yo, Manuel, no veas si la finca es grande. David, está aquí al lado, lleva una panzanda que no vea. Una grandad. Bueno, David, ¿vamos a echarle de comer o qué? ¿Vamos a echarle de comer? Venga. ¿Le ha hecho yo o quiero echarle de comer? ¿Pero son amigables o no? Sí, mamá, son amigables. ¿Se llevan bien con los humanos? Sí, hombre, saco y no vaya con el saco. Yo no me fui un pelo de eso. Yo le quiero echar, venga, yo le quiero echar. Esto había que echarle, ¿eh? No, si no me equivoco, es Lidia, ¿no? Un cordón, un cordón para lado. ¡Uu! 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 Quillo, Quillo, tranquilizaros, que no vamos a hacer nada. Bueno, si hambre tiene. David, estos son ibéricos, ¿no? Al 50%. 50%. Son ibéricos al 50%. Que además hoy en día, la raza al 50%, se consigue hasta un férdo mucho mejor en calidad, en cuanto a calidad de la carne, ¿no? Exactamente. Pues tiene más cantidad. Tiene más cantidad. Y o relajarse, que no pasa nada, ¿eh? Estas gentes son incontrolables, ¿no? Yo creo que tienen el mismo apetito que yo. Bueno, ves cogiendo uno, que habrá que arrebañar. A mí ahora mismo me da miedo con un bicho de estos, Manuel, ¿eh? Ves cogiendo uno, que es el que tendremos que utilizar, ¿no? ¿Te gusta a ti? A ver si puedo conseguir. ¡Pácalo, pácalo, que te cojas! Estos los coge tú ni aunque quiera, vamos. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo se portan? ¿Cómo es el cuidado de estos animales? Y en libertad, ¿no? Tienen libertad, que trabajen, que estén trabajados, que estén ejercitados y sus pienso de mantenimiento y fuera. Me dijiste que se utilizaba la asadura y la sangre. La sangre y la asadura es para cacholar. Un poco de costilla o un poco de... ¿Y el potaje de garbanzo también lleva cerdo? Lleva un poquito de carne magra y le vamos a echar una oreja, que le da un saborcito muy rico. Que además queda gelatinosa y queda la salsita mucho más espesita. David, aquí en tu finca ¿cuánta gente tiene escurrando contigo? Dos, uno más. No se cuente nadie para trabajar en el campo, la gente del campo no lo quiere. Aquí que echan muchas horas, que vienen los fines de semana, tú son animales y comen todos los días. Claro. Entonces es complicado buscar a una persona que le guste el campo y quiera trabajar. Ahora explícale tú a un cerdo ibérico. No, hoy es puente. Hoy es puente. Hoy no me animo. Hoy es romería. Tú explícale eso al cerdo ibérico. Este fin de semana romería. Está así un poco sacrificado, tiene su recompensa, pero es el problema de encontrar la gente. Pero yo creo que esta vida engancha, ¿o no? Hombre, esto a ti tiene que gustar. Como todos los trabajos, pero esta te tiene que gustar más de la puente. A ver, David, pero tú imagínate, ya te he dicho, si tuvieras que renunciar a todo, ¿qué es lo que más echarías de menos? Aquí es el campo, el aire puro. Y la tranquilidad está aquí haciendo lo que te gusta. Oye, pues está muy bien esto, Manuel, muchas gracias. Nada, hombre. Pues yo voy a ir con David, que vamos a ir a bregar el cochino para que tengamos... A pañarlo, ¿no? A pañarlo. Oye, yo me voy con vosotros. Digamos, no, no, tú te vas a tener que llegar a coger un par de gurumelos, ¿no? Porque nos vamos a dividir los trabajos, ¿no? Bueno, vale. Gurumelos, vale. Pero me tiene que dar más datos, Manuel. Yo de momento te voy a dar esto, que es para coerlo. Y te va a hacer falta un canasto. Te encontraron a ti, ¿no? Con el pincho de los gurumelos, ¿no? Y ahí apareció David. Recién sacado de la mesa, ¿no? Y para coger gurumelos hace falta el pincho y un canasto. Te habrás traído un canasto. La sextita, ¿verdad? Para las esporas. ¿Qué va? No me traigo ni el carnet de identidad, Manuel. Pues mira, yo te voy a dar una recomendación y te vas para el pueblo. Vale, para el pueblo. Y buscas por ahí a alguien que haga canasto y le dices que te dé un canasto. Vale, pueblo canasto, pueblo canasto. Pincho, pueblo canasto. Ahí está. Oye, precioso, ¿eh? Y después te pones a andar por aquí. ¿Otro paseíto? Más paseos. Está al lado, está al lado. Aquí yo no voy a ver pueblo ni de rebote hoy. Manuel, nos vemos luego. David, muchas gracias por tu tiempo. La gente de campo, para mí, inspiración siempre. Bueno, pues nada, que os vaya bien con la faena. Nos vemos. Hasta luego. Nuestro cocinero Bosco está a punto de encontrarse con María, una vecina de Sanlúcar, que le enseñará cómo fabricar un canasto de caña de río para coger los gurumelos. Venga, hombre, que estoy cansada de esperar. Menos más. Venga, me están esperando a mí también. Tú vas a ser mi salvadora de este programa. Vamos a ver si puede ser que te salve. Necesito un canasto, te lo han dicho ya, ¿no? Sí, me lo han dicho. Pero tú ya has empezado aquí. Aquí tengo uno empezado. A ver si hay tiempo de terminarlo para que te lo lleves. Escuchame María, pero vamos a ver. Vamos a ver. Esto en un canasto se parece poco ahora mismo. Pues sí, pero... Te parece más a un tipi indio, ¿sabes? Tiene como si te hubieras hecho los cimientos tú primero. Esto sería como la parte, el culo del canasto. Exactamente. Tú sabes que yo soy un máquina en todas estas cosas, ¿no? Sí, he visto el programa y muy bien no estás, ¿eh? ¿No? No. No, María. María, tú te partes de risa, ¿no? A ver, María, yo lo intento, ¿sabes? Yo lo intento. Mira. Y bueno, y poquito a poco... Para empezar a hacer el canasto, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la cama. Pues ya vamos a empezar con la velocidad. Así es que toma, mira. Tú le estás quitando, digamos, la camisa seca de fuera, ¿no? Exactamente. Una cosa, María, ahí enfrente tienen a María la portuguesa y aquí tienen a María la canastera. Me parece muy bien. En los años 50, en esa época, todos los amigos, los vecinos, se sentaban así en un sitio a hacer los canastos, porque entonces San Luca tenía 1.500 habitantes, ¿no? Como el pueblo canastero, digamos. Se hacían para la fábrica de pescado de Ayamonte. Iban, salían los barcos cargados de canastas casi toda la semana. Por eso se hacían tantas canastas entonces. Claro. Y después se hacía para la palma del condado, para la garrafa de vino. Se la voy a empezar a abrir para que sigas tú. Y tal lado, hoy está lo que estás apañado tú, está muy bien. Pues también las hizo en mis narizos. Ahora la caña se empieza a cortar por este nudo. En este está aquí, en este está aquí, en este está aquí, por el otro lado. Y te tienes que guiar. Por ahí. Toma, ahí te atreves a llevarla hasta abajo. Está muy interesante. Y te atreves a llevarla sin caña en un segundo, ¿no? Hombre, no, porque un canasto se hace con cuatro cañas solamente. Ah, ¿con cuatro? Mira, y ahora se le quita esto. Los nudos. Mira, eso es como alapio. La base la tenemos hecha. Muy bien. Y ahora nos hartamos una y dos. Y detrás de la tercera. Tercera, una nada más. Detrás de una. Vamos, está chupado. La rucia es muy fácil. Ahora se pone otra más. ¿Me dejas intentarlo? Venga. Pero era mejor cuando estuviera... No te vayas enfada conmigo, ¿vale? No, porque me voy a enfadar. Vale, mira, esto, si aquí ha pasado por una, aquí pasa por dos. Sí, pero esa ahora la dejas. Ahora es con esta. Vale, y esta acaba de venir... Por ahí. De una. De una y dos. Y detrás de esas. Aquí. ¿Y por encima aquí? Por detrás. ¿Por detrás, que es por aquí? No, por detrás. Ah, sí. Ah, vale, claro. Por detrás. Se ha roto. Se te va a partir. Esa vuelta. Es que esto a lo mejor le tenía que volver a ver. Mira. Mira. ¿Ahora qué pasa? Pues nada que sigue hasta que... Ah, y esta por aquí, ¿no? Escucha, ¿y tú cómo le das la vuelta? Así. La caña siempre tiene... Lo del brillo para afuera, como la dobles así. Ah, vale. La parte. Esa parte de la clase me la había saltado yo. Aquí, mira. Otra. Tú muy atento no has estado, ¿eh? Te lo ha saltado Oriola. María, yo creo que me has puesto las cañas más difíciles, ¿no? Hombre, es que si te las pongo finitas, no tiene fuerza el canasto. Ya. Tiene que ser más gordita. O sea, pues, fíjate. Yo creo que aquí, fíjate, el secreto, el secreto está en todo. Pero tú sabes lo que estás haciendo aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Un caballo con un castillo. Bueno, María, mira, tú sé qué vamos a hacer. Yo una horita tengo. ¿Tú crees que en una horita terminamos esto? Venga, anda rápido, sí. Y no te equivoques más. Vale, vale. Gracias. Ya está muy concentrado ahora. En breves momentos, Bosco saldrá en busca de los gurumelos que hacen falta para la receta de hoy. Aunque este trabajo resultará más difícil de lo que pensaba. Madre mía, vaya desastre, tío. Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? José Miguel. Dios, José Miguel. ¿Dónde ha encontrado esto? No ha cogido ni uno, ni uno. José Miguel, estoy aquí amargado. Llevo aquí. Tiene todos carabalos para ir y no ha cogido nada. Escúchame, pero desde arriba buscando por todos lados no se encuentran. Vamos a buscar aquí, hombre, que aquí tiene que haber uno. Te voy a enseñar. ¿Tú me vas a echar un cable o qué? Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas buscando gurumelos? ¿Cuatro años o qué? Unos pocos. Nunca he estado más preparado. Me han dado. El pincho. El pincho, que es un poquillo grande. Esto, David, a David lo encontraron con un pincho, un amigo mío ganadero. Me he hecho un canasto de mimbre. ¿Lo has hecho tú? No, pero casi. Y aquí, me he sentado aquí. Vamos a ver si cogemos alguno entonces, ¿no? Y digo, a ver si viene un milagro. Aquí ha aparecido José Miguel. Ha aparecido un milagro. Una cosa, José Miguel, ahora que estamos aquí en tierra de negocio. A mí los negocios sí se me dan bien. Sí. Vamos a ver. Imagínate, ¿vale? Que no encuentro ninguno. Te cambio esa cesta. ¿Por esta? No, por una, bueno, por esta y por una cacholá. Pero la cacholá te va de luego. Por la cacholá lo mejor, por la cesta no. Entonces esta de estas tendrá 500, ¿no, amigo? Unas pones. Pero una cacholá en condiciones. Eso sí. Yo me encargo de agenciártela. Eso sí. Pero cuando vas a llevar un tape chiquitillo, no hay trato. Yo creo que me enseñes a encontrarlo. Ahora, que no encuentro nada, pues bueno, tengo aquí el plan B. Sí, algunos encontrarán. Escúchame, que tienen un... Madre mía, los tienes hasta cerrados, ¿eh? Estos son los mejores, los cerraídos. Esos son los buenos. Los que están apretaditos. Lo que pasa es que ahora con el calor ya son casi todos abiertos. Porque José Miguel, el gurumelo, lo primero, ¿qué le gusta? La encina, ¿qué le gustará de esas? La encina, en las aras. En las aras, ¿no? Yo te lo juro, es de las pocas setas que no conozco, digo, de cogerlas. Tampoco es que sea un experto. Busca bien que tiene que haber alguno por ahí. Está bajo tierra, están fuera, están de todas maneras. Aquí hay una inclinación, una elevación de tierra. Un retado se le llama aquí. Un retado, ¿no? Eso. Escálvalo. Aquí. ¿Y saco para arriba? Escálvalo así alrededor y lo saca. ¿Pero así o qué? Ahí, ¿no? Esto se mete así, ¿no? Hasta que se vea. Ah, mira, aquí está. Este, ¿no? Eso es, eso es. Tiene un ojo aquí, novia. ¿Me has visto? No, pero se lo has visto tú, ¿no? No, no, no. Pero tú sabías ya dónde estaba, ¿no? Claro. Escúchame, ¿me toco para abajo o qué? Sí, ya lo puedes clavar ahí, sácalo. ¿Aquí así? Ahí está. Ahí está. Ahí está el tío. Tío. Suélelo. Mi primer gurumelo. Vea. ¿Has visto cómo era fácil? Bueno, fácil contigo, amigo, ¿sabes? Ahora suéltame aquí un rato, a ver qué te consigo, ¿sabes? Busca más que hay más por aquí. Este ya tiene el sombrerito. Este estaría así. ¿No? ¿Y cómo los distingues tú? Si un día me voy solo a coger Z. Para no matarme, vamos. Por el olor. Y si le raspas aquí, mira. No, la verdad es que tiramos los... Ahora para aquí, se pone rosa. ¿No ves? Ya se está poniendo... Sí, como que se oxida, ¿no? Sí. Así se diferencia. Un revuelto de gurumelo, ¿cómo está eso? Uf. Eso está riquísimo. ¿Y tú cuánto tiempo lleva? ¿Seguimos buscando por aquí o qué? Yo desde que sabía andar, estoy buscando gurumelo. Por aquí y ahí delante tienes otro. Otro ahí. Mira, es tú uno pequeño, ¿no? Eso no es. Eso no es, ¿no? Ya está. Vea. ¡Pum! ¡Invenenado! Ahí vemos lo que se ve muy bien. ¿Este no se corta con navaja, entonces? Los que están fuera, ¿no? Eh, no. Eso se escarba igual y le mete el pincho y sale. Ahí está. Ya ese sale solo. ¡Oh! Ese sí. Esos son buenos. Este es de los buenos. Este es de los que pesan. Ese, ese. ¿A ti quién te enseñó a coger setas? Mi abuela. Mis dos abuelas. ¿A ti no te gustan, ¿no? No. Se nota. Por eso me va a dar la sexta entera. Claro. Tú estarás harto de comer gurumelo, ¿no? No, de comer, de coger. José Miguel, ¿y tu abuela cómo los hace normalmente? Mi abuela los fríe y los congela para tener todos los años gurumelo. En conserva, claro. Claro. O congelado. Y los hace en potaje, revuerto con huevo, tortillas de patata con gurumelo. Ahí has dado. Potaje lo voy a hacer yo. Por eso está... Hombre, con el aroma que dan, son alucinantes. Pues escúchame, yo con esto no tengo ni para empezar, ¿eh? Tenemos que seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Tú piensas que entre lo que me tengo que llevar para la receta y lo que me tengo que llevar para mi casa, por lo menos necesitamos... Hay que llenar la sexta esa, ¿no? Como tres de estas, por lo menos. Pues no vas a sudar a tú. Bueno, José Miguel, poquito a poquito ahí... Vamos cogiendo el mundo. Con esto no tengo yo ni para lavarme los dientes. Mira, aquí hay uno que sí que no se ve. A ver si lo veis. Tío, pero una cosa, ¿tú cómo lo ves, tío? Así. Tú llegas aquí, ahí hay uno. Son muchos años ya corriendo. Tú aquí dices que hay uno. ¿Y qué pista te da la tierra? La pista que se ve el bulto, mire. Pero escucha, ve, bulto hay uno ahí, hay otro ahí. Por eso se pisa. Mira, ve lo que hace. ¿Ya visto? Sí, pero sí tiene un hueco ahí, ¿no? Dice que es como pequeño. Ese es chico, es un grande no es. Ese es chico. Te sabe hasta el tamaño. José Miguel, el moreno va con el gurumelo, me imagino, ¿no? Más o menos. El que busca gurumelo se queda así de moreno, ¿no? Un poquito, sí. Parece que ha estado en el Caribe, tío. Más o menos. Menos mal que no salen en verano, que si no... Pues bueno, y entonces aquí también se mete el pincho, ¿no? Aquí a tope, ¿no? ¿Tú escarvas así un poquito o vas poquito a poco? Ese sale por la mitad también. Dale ahí fuerte. Ahí, no. ¿Ya tiro para arriba? Ya. ¿Se nota la gente de campo ahí, venga? ¿Tiro para arriba, o no? Sí. ¿Quieres este? Esto está como escarvado en una excavación, vamos. Ese es grande, ¿eh? Ese es grande, tío. ¿Qué trabajo cuesta con esto? ¿Eh? Por siete, tú. Debería costar más que la trufla blanca, José Miguel. Llevo seis unidades. Al final te vas a llevar solo un puñadillo, no te vas a llevar el canasto estero. Escúchame, tú verás. Un puñadito, un tape pequeño. Un puñadito grande, un tape grande. Ojo por ojo, diente por diente, ¿qué te parece? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cambiamos la seta o qué? Tú me das a mi cacholada. Yo te prometo que te voy a dar cacholada. Para todas las semanas. Por todo, sin el problema. Toma, dévate esos también. ¿Sí? El cámara ahí. El cámara ahí. Gracias, José Miguel. Ahora, el picho no, ¿eh? El picho es mío. Este no, este era el tuyo, ¿eh? No, este. Escúchame, que Dios te lo pague. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bosco va a recorrer las calles de Sanlúcar de Guadiana con todo un experto del turismo en la zona que le espera con una particular invitación. Y tú tienes que ser Arán. Sí, señor, yo soy Arán. Encantado de conocerte. Y yo. Vamos iguales, tío. Hermanos de tinta. Hermanos de tinta, eso digo yo. Además con el brazo, cada uno en un lado. Ahí está, ahí está. ¿Qué tienes aquí? Tienes un montón de cosas, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, la medallita de la patrona, la Virgen de la Rávida, y su ráfaga cuando procesiona en abril. Tengo aquí un par de simbolitos de aquí de la patrona de Sanlúcar de Guadiana. La semana siguiente a Semana Santa es cuando patrona nuestra Virgen sale sábado, domingo y luna. Así que es muy complicado que nuestra patrona no salga a procesionar ninguno de los tres días. ¿Y tenéis alguna fiesta así anual que hagáis con ella o algo? Simplemente la patrona y Semana Santa, ¿no? Patrona, procesión, y después a lo largo del año tenemos festivales como el del contrabando, que queda poquito para el contrabando. Es un pequeño homenaje a aquellas familias que el contrabando antiguamente se utilizaba no para el tema, era para el tema de sobrevivir, de darle de comer a tu familia. Entonces la gente utilizaba la frontera, productos que se encontraban en Portugal y no había en España y viceversa, se pasaban de un lado a otro con consentimiento o sin consentimiento de la Guardia Civil y si la Guardia Civil o la Guardiña en aquella época no te dejaba, tú le dabas tu pequeña comisión y ya te dejaban de cruzar normalmente. Un poco ahí dándole el peaje, digamos. Claro, ahí está. Me he dado cuenta aquí también, Arán, que el tema de la vida que lleváis no es solo una vida de campo, sino que hay como mucho apego a lo marinero, ¿no? Por tener el río al lado. Evidentemente somos el único puerto interior que tiene Huelva y aquí, por ejemplo, se hacen actividades náuticas igual que en la zona de costa, sin ser agua salada, porque el río nuestro es dulce, únicamente en verano nos entra un poquito de agua salada. ¿Eres marinero o qué? Casi marinero. Aquí estamos más o menos... Cuéntame, cuéntame. Pues aquí hacemos actividades durante el año, sobre todo yo me dedico un poquito al agua, un poquito a la náutica, tema de turismo y demás, tenemos muchas cositas, muchas actividades durante el año. ¿O tú que tienes? ¿Tu propia empresa, digamos, de actividades turísticas, de aventuras, etcétera? Soy el gerente de una empresa de aventuras que tiene la ubicación aquí en San Lucas. Es alucinante, ¿no? Que es que tú dices, 200 metros más para allá y se habla otro idioma. Primo hermano del español, pero se habla otro idioma. Y se come diferente y todo funciona a otro ritmo. Es alucinante. Me deja flipado. Y nada más que lo separa un río. Como nosotros decimos, nosotros intentamos hablar un poquito portugués, ellos intentan hablar un poquito español, al final todos hablamos un poquito de portuñol. ¿Portuñol? Es un idioma que tenemos aquí. Yo soy un enamorado también de ir a de vez en cuando a Portugal. Me gusta mucho. Y el portuñol, que es el chapurreo que utilizamos. Eso, el portugués que no habla español y el español que no habla portugués, pues ahí más o menos va inventándote un idioma. Ahí está. ¿Portuñol? Ahí está. Vamos mezclando las palabras. A la viara que tenemos ahí el río al lado. Me he llevado un pasito por el río. Lo que yo veo de cerca. ¿Pero de cerca, cerca, cerca? Si puedo, hasta tocarlo. Si tengo la oportunidad. Vámonos, te vamos a tocar el agua ahora mismo. Nunca mejor dicho, vamos, más cerca el agua imposible. Cerca, te digo, un sitio privilegiado, la verdad. ¿Cómo ves vivir aquí en Sanlúcar? A mí me encanta, la verdad. Pueblo tranquilo, pueblo bastante bonito, un entorno único, y que al final nos encontramos en un enclave espectacular. O sea, estamos en un río que separa dos países con horarios diferentes, con dos idiomas y con el río como unión. Me pongo a imaginarme, a lo mejor hacer una vida en un pueblito así, pegado a un río, pegado al mar, y digo, oye, suena espectacular. La verdad es que yo no lo cambio por ningún sitio. O sea, habrá sitios más grandes, con muchas más cosas, más... pero para mí, como Sanlúcar Guadiana y tus niños, por ejemplo, ¿cómo se desenvuelven en la zona? ¿Te piden ir a la capital o viviendo aquí en los pueblos tan felices? Aquí el pueblo es un poquito más grande alrededor, a lo mejor con locales de un poquito más ocio, más enfocado a la gente joven. Bueno, pues se le acerca, se les va a buscar. Al final es como vivir en una ciudad, pero en pequeñas localidades tú echas a lo mejor 10-15 minutos en llegar a la localidad y en una ciudad al final por desplacer te echas lo mismo o más gastando... Vamos a ver, 10-15 minutos no es nada. Ahora, por ejemplo, y en tu día a día, teniendo Alcutín, Portugal tan cerca, ¿lo visitáis con frecuencia o no? Sí, claro. Vamos, tenemos conocidos de nuestra edad de jugar a fútbol, hacemos un campeonato durante sus ferias en Alcutín. España en Portugal, ¿no? En Portugal, el partido es España contra Portugal. Jugamos la gente del pueblo Sanlúcar contra la gente de lo que es el municipio de Alcutín y hacemos en septiembre un partido España contra Portugal. Sí, pero se puede decir que estaréis casi hermanados, ¿no? Sí, claro, mucha confianza, además, gente de MDA, de jugar furbosal a mucho, de los maratones, hay mucha convivencia. El chico, por ejemplo, que lleva el tema de las canoas allí tiene muy buena relación conmigo, que se llama Bruno. La verdad es que hay muy buena relación con todos los países. Él es Aram, pero el portugués. Ahí está, más o menos. Cada uno en nuestro sitio, pero la verdad es que hay muy buena relación. Mira, por ejemplo, un detalle a lo mejor que tú dices es una tontería, pues mira, hay una chica que trabaja en Alcutín que se dedica al tema de estética y demás, o sea, hace uñas, por ejemplo, y mi mujer, yo la cojo en el barquito, la cruzo, se hace sus uñas y volvemos otra vez por atrás. En vez de ir a una localidad más grande que te fuera, más cerca. Es una tontería lo que tú dices, pero suena hasta raro. Yo me voy a otro país a hacerme las uñas. Ahí está, ahí está. Oye, Eran, ¿tú me dejarías pilotar un ratillo la barquita? Yo, sin problema ninguno. ¿Esto cómo va, cuéntame? Mira, le voy a dar la vuelta y una vez que lo tengamos ya en el canal metido, te lo voy a dar. Son regalos que me da la vida. Hombre, claro. Siéntate ahí, apriétame el botoncito este y le das un poquito, poquito, poquito. Eran, ¿qué es lo que más te gusta de tu pueblo? Calidad de vida. La paz, un poquito más relajada, ¿vale? Quizás con menos estrés, depende de la persona, ¿vale? Depende también de lo que lleves y demás, pero sobre todo la calidad de vida, tanto para mí como para mis hijos. Bueno, Bosco, una pregunta, ¿tú no venías a cocinar a Sanluca Bodiana? Tío, pues tienes toda la razón, macho. Estoy aquí, vengo a charlar contigo por el pueblo y tengo que tener a Manuel esperándome loco ya por encontrarme. Pues vámonos al puerto, que estás cerquita, dale un poquito de gas y vámonos. Vamos a ver cómo anda la lancha deportiva. Tras descubrir los rincones más bonitos de Sanlúcar, Bosco ya está a punto de cocinar la primera receta de hoy, el potaje de gurumelos. ¡Hombre, Manuel! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué te dice? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás ido por el campo? Muy bien. ¿Gurumelo? Me dejasteis, vamos, ni con un mapa, un papel blanco, el pincho, menos mal que teníais prevenido lo de María, la canastera. Tú no sabes la que estuve liando para conseguirse, esto de caña, pero ahora te cuento bien. Bueno, Manuel, vámonos con el potaje de gurumelos en condiciones como Dios manda, con todos sus avíos. Lo primero de todo, Manuel, que me cuentes los ingredientes de esta maravillosa receta. Los ingredientes que esto tiene son gurumelos, garbanzos, pollo, oreja, magro de carne, cebolla, pimiento verde, tomate frito, ajo, culantro, comino, pimentón, pimienta, laurel, vino, aceite y sal. Desde el sur, el primer paso del potaje es hacer un poquito del sofrito. Vamos a hacer un sofritaco, ¿no? Sí. Tenemos aquí pimiento verde, cebolla y ajo. Sí. ¿Cuánto? Pues nada, el pimiento, hacemos medio pimiento, media cebollita y cuatro o cinco dientes de ajo. Vale. Hay que picarlo mucho que prefieres. Este es la ilusión. Hombre, picadito, una cosita media, tampoco ni muy grande ni muy pequeñito. Como va a guisa mucho tiempo, creo que se va a deshacer. Se integre bien en el potaje y luego no lo trituramos ni nada, ¿no? No, no. Se queda tan fuerte. Sí, se queda tan fuerte. Vamos a echar un poco de aceite, ¿no? ¿Tú llevas mucho tiempo cocinando o aprendiste algo poco? Bueno, yo empecé a cocinar pues cuando me fui de mi casa a estudiar por necesidad, claro. Como todo. Si te gusta comer no te quedaba otra, ¿no? Claro. O aprendo a cocinar o voy a jartarme macarrones con tomate, ¿no? Pero ahí está, me negaba, me negaba a comer macarrones y espaguetis como comían todos los estudiantes y entonces empecé a elaborar los platos que me gustaban, los guisos, preguntaba mi madre. ¿Y se puede decir que desde entonces la cocina te ha acompañado? Sí, desde entonces pues sí, me he aficionado, me he aficionado. ¿Pero en el pueblo saben cómo cocinas tú? ¿Eres un tío que te presta a cocinar para los amigos, para reuniones y esas cosas? Como yo cuando llegué aquí vivía solo todavía, pues claro, a mí me apetecía de repente un día de hoy, me apetece, me hacía igual, me apetece un arroz. Claro, yo no me voy a hacer un arroz grande para mí solo. Sí, eso suele pasar, claro. Y entonces pues en el bar de ahí de un amigo le digo, oye, ¿a ti te importa si yo cojo, compro ahí los aviones para un arroz y hago un arroz aquí, contamos los que están y hacemos un arroz para todos? Pues fíjate, el tío encantado. Y entonces se fue poniendo un poquito así de moda y al final pues casi todos los sábados hacemos un platito en el bar y después el alcalde para un tipo de de fiesta me ha pedido que haga una comida para todo el pueblo. Bueno Manuel, tenemos aquí cortado la verdurita con mucho cariño además. Tenemos el aceite echado, si quiero podemos subir al 9 y empezamos el sofrito. Venga, pues vamos al día. Venga, echamos el ajito. Magia potalla. Magia potalla. Magia potalla. Magia potalla. Magia potalla. Vamos, que tú cocinando estás familiarizado, Manuel. Hombre, estoy a gusto. Pues lo menos. Y cocinando aquí, en este lugar, en esta plaza. No había cocinado nunca aquí arriba en la iglesia, la verdad. Eso es novedad, porque sí. Y cocinando con tantas cámaras, grabándote. Tampoco, tampoco. Aquí venimos con las novedades, ¿no? Esto es una goza. Y a ver, siempre lo menciono, porque también tengo la suerte de cocinar en sitios muy bonitos. Pero es que, ¿cómo no se va a mencionar? Parece que estamos en el Edén, ¿no? Sí, las vistas son espectaculares. Bosco, mira, esto creo yo que ya está para el tomate, ¿no? Ya, pues a darle un poquito de color. Vale, vamos a hacer. ¿Cuántas cucharadas vamos? Pues yo creo que esto, con un par de cucharaditas. Un par de cucharadas soperas. Que le damos un poquito más. Tres, el peaje, ¿no? Yo cocino siempre el cálculo. Sí, y más esta receta. Soy muy malo para los médicos. No, pero los guisos son intuitivos. Tienen que ser un poquito intuitivos. Hay veces que le he hecho una cebolla más, una cebolla menos. Tenemos que echarle un poquito de pimienta. Hemos dicho, un poquito de pimentón. Y un poquito de siempre sobra. Siempre sobra. Siempre sobra. Pues no tengo ni idea de lo que me estás contando. Siempre sobra esto. ¿El laurel? Ah, vale. ¿Siempre sobra? Porque cada vez que te lo pones en el plato, siempre sobra. Amigo mío, y esa es buena, ¿eh? ¿Eso dónde la has sacado? Pues mira, eso me lo decía siempre un marinero con el que yo navegaba mucho. Siempre sobra. Que era cocinero. Y siempre me decía eso. Pero bien, tiene mucha razón. Siempre sobra, ¿verdad? Vale, Manuel. Imagino que después del pimentón tendremos que echar líquido, ¿no? Para que no se nos queme. Claro, un poquito de vino lo vamos a echar. Perfecto. Yo te pongo por aquí un vinito. Que esto huele espectacular. Artesanía. Echamos el vinito. Dejamos que se evapore bien, ¿no? El alcohol. Sí. Y seguimos. Mira cómo huele ya, ¿eh? Bueno, ya el alcohol parece que se ha evaporado, ¿no, Manuel? Sí. Seguimos. Pues ahora le vamos a echar los garbanzos ya directamente. Garbanzos, que han estado en remojo. Llevan en remojo toda la noche. Toda la noche. Garbanzito. Vale, echamos los garbanzos. Echamos los garbanzos. Ahora vamos a echar un trozo de la carne esa. Vamos a cortarle un trozo. ¿Mitad? Sí, más o menos. ¿Esto es cabeza de lomo o qué? Esto es sí. Esto es cabeza de lomo. Vale. Vale. Se la ponemos aquí. La oreja podemos cortarle un trozo. Y le vamos a echar el muslo. El muslito, ¿no? Que tiene más grasita. Me lo seco. ¿Lo parto o lo dejo entero? Vale. No, déjalo entero. ¿Entero, no? Perfecto. Por la piel y todo. Sí. Y esto lo ponemos aquí. Vale, hemos echado la legumbre y toda la proteína. Ahora. La proteína animal que necesitaba. Ahora tendríamos que cubrir de agua. Te paso la agüita por aquí. Y ahora, pues lo que podemos ir preparando ahora es el majadito para dejarlo reservado. Ah, también llevamos un majado aquí, ¿no? Claro, llevamos un majado con un poquito de ajo, un poquito de comino en semilla y el culantro, que eso se le echa al final. Comino en semilla, importante, ¿no? Sí, claro. Y no se lo consigue el semilla molido, pero a mí me gusta mucho el semilla. Suelta más aroma. Suelta más aroma. Ajo un dientecito, ¿no? Sí, ajo un diente. Eso es un poquito, es casi para darle un aroma final. Echale una gotita de aceite para que no se quede muy seco. Uf, huele estupendo. Y después es más fácil sacarlo. Vale, tenemos esto aquí preparado. Esto lo reservamos por ahora, ¿no? Esto lo reservamos. Venga. Y ahora tendremos que empezar a limpiar los grumelos. Quedan de mano la seta, ¿no? Sí. Vale, tenemos aquí los grumelos. Le quitamos esta capita de aquí. Claro. Esta pielcita de aquí. Y luego aquí en el tallo, con el cuchillo. Sí, con la punta del cuchillo se le raspa y queda limpio. Vale, vale, tenemos esto limpito. Vamos a trocearlo un poquito, claro, para que después te toque un trocito. Un trocito gordo, ¿no? Claro. A mí me gusta que sea. Yo siempre la seta digo que se sienta. O sea, que le peguen un bocado y no se pierda en donde la meta, ¿no? Sí, todo. Así, vale, vale. Sí, para que cojas grumelos y lo notes. Pero, hombre, que no te caiga un grumelos entero, ¿no? No te va a caer garbanzos. Bueno, entonces tú has sido de esas personas que Sanlúcar de Guadiana le ha conquistado, el corazón. Sí. Pero imagino que también tu tierra te habrá conquistado. Te tendrá ahí. Tendrá muchas raíces allí todavía, ¿no? De familia y de cosas. Sí, hombre, familia, tú sabes, cada vez va quedando menos porque van falleciendo, pero sí, pero tengo muchas familias todavía en Lepe y sigo con bastantes amistades allí. ¿Familia grande o no? Nosotros somos cuatro hermanos y cada uno nada más que tiene un hijo, con lo cual, fíjate, cómo va reduciendo. Pero sigues teniendo contacto con tu familia. Sí, claro, claro. ¿Ellos, por ejemplo, se dedican a la construcción y eso? No, en mi casa no ha habido nadie que se dedique a esto. Mi padre era ingeniero agrónomo y mi familia se dedicaba al campo toda. Hemos tenido fincas de fresas en Lepe. Sí, pita allí al lado, claro. En Moguer, en Lepe. Desde pequeño me contaba mi padre que yo desde pequeño le decía, me preguntaba que yo qué quería ser y yo le decía que dibujante. Y ya después, cuando empecé a tener conciencia de lo que era arquitectura, pues ya cambié y le dije que quería ser arquitecto. Y me dijo mi padre, y si no encuentro sitio en una escuela de arquitectura, piensa otra carrera. Y le dije, me voy al ejército. Uy, movió cielo y tierra, no estoy yo. ¡Movió cielo y tierra, no! ¡Movió cielo y tierra, no! Para que no pueda encontrarme una. El chavo tiene que construir, tiene que hacer plano, dibujar plano y que se ve, ¿no? Vale, Manuel, tenemos ya, digamos, yo creo que todos los pasos estructurados. Por un lado, el majado. ¿Los gurumeros tenemos que cocinarlo o van directo al guiso? Hombre, los gurumelos lo suyo es saltarle un poquito, pero que queden un poco crudos. Vale. Y ahora, una vez que estén un poquito pochete, terminado el garbanzo, se le añade para que suelten el sabor. Muy bien, me parece un gran plan. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner esta olla maravillosa aquí. Poner todo el sal. Y entonces una cosa, que esto, prácticamente lo que necesitas es eso también. Sí. Coge una sartel, le echas aceite, sal. Sí, está acabado. Y algo ha comido, ¿eh? Está espectacular, ¿eh? Más feliz que una perdida, vamos. Espectacular, ¿eh? Yo creo que esto ya está caliente, vamos a ver. Es así, por adentro. Ahí va. Es importante, con la seta, como tú bien haces, saltearla fuerte, para que no pierdas los jugos. Mira, Manuel, te voy a pasar por aquí. Esto está listo ya, ¿eh? Está listo ya, pues para echarlo en el plato. Buena pinta, por favor. Vale. Ahora sí que sí, tenemos los gurúmeros salteados. El majao. El majaillo. Y esto que... El guiso que tiene que estar por lo menos... Que tiene que... Un par de horitas, algo así. Hasta que se ponga la carne tierna, la oreja tierna y el gargazo tierno. ¿Cómo va el potaje, Manuel? Pues esto me parece que ya está casi listo. Mira, ir viendo esto ya. Fíjate. De tu humo se ha quedado la oreja, ¿eh? Sí, fíjate. Esto se ha quedado en nada. Ahora lo que tenemos es que vamos a apartar un poquito la carne. Pero aquí tú quieres que se quede, digamos, el guiso limpito, ¿no? Claro, para echarle a la hora el gurúmero, que coja bien el sabor. Y después le añadimos. Aparte o se lo añade también dentro de la carne? Bueno, después lo troceamos un poquito y se lo añadimos así. Entonces, ¿a qué vamos a preparar? Para pringar, echamos el majadito, recojo y lo pruebo. Perfecto. Por nada, Manuel, vamos a probar potaje de gurumelo. Mirad, ¿qué tal? Manuel. Tío, este potaje tiene personalidad, pero a punta pala, ¿eh? Se ve que un potaje está buenísimo. ¿Te gusta? Para esos son los platos, para que le guste la gente y lo coma. Me lo he metido en la boca, tío, y lo he alucinado, ¿eh? No sabía que el gurumelo iba a tener tanta presencia en el potaje de garbanzo, porque, tú sabes, estaba viendo, digo, una pringar, el majado y tal. Digo, quizá el gurumelo se pierde un poquillo, ¿eh? ¿Qué más, qué 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 más. Tiene ese toque a tierra húmeda, que lo digo de manera positiva. Ese toque a hongo. Tío, le da una personalidad al potaje de garbanzo este impresionante. Le metes la frescura del cilantro, la artillería pesa que lleva, que es una pringar siempre haciendo mi vida y se recibe con los brazos abiertos. Y encima la cocción del garbanzo que has dejado, que se ha quedado súper, súper tierno. Vamos, mira, es así. ¡Pam! Y es hummus. Impresionante. Y yo, vaya recetón, vaya recetón. Yo me alegro que te guste. Y ahora vamos, Manuel, con la cacholá. No veas cómo aprieta el Lorenzo, ¿eh, Rivas, eh? Tanta que no. La buena va aquí como con guito. Sí, y además, y esto, que es un guisito de matanza, está muy bueno para el sol, ¿sabes? No me va a salir, ala. La cacholá, tenemos ahí todos los ingredientes, ¿no? Sí. Cuéntamelo, Manuel, lo primero. Asaduras, sangre cocida, costillas, cebolla, patata, ajo, tomate frito, pimienta, comino, laurel, vino, agua, aceite y sal. Y, Manuel, la cacholá, que se puede decir que es un guiso, un potaje, un salteado, ¿cuál es su apellido? Exactamente. Mira, vamos a ver, la cacholá es un guiso típico de matanza, pero yo creo que lo suyo es que te vaya contando mientras vamos preparando el guiso, ¿no? Que luego no se diga, ¿no? Que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. Ahí está. ¿Por qué empezamos? Pues mira, vamos a picar un poquito de ajo y un poquito de cebolla. ¿Sofrito? Para un sofritito, sí. ¿Una cebolla? Una cebolla, sí. Este guisito sí lleva generoso cebolla y porque tampoco lleva nada más. Es un guiso de matanza. O sea, las matanzas tradicionales, normalmente, pues cuando se mata el cochino, se le saca la sangre y se deja que cuaje. Y se saca, lo primero que se le quitan cuando se abre son las vísceras, que es donde está el hígado, los pulmones. Que son las partes más delicadas. El corazón y tal. Y entonces, pues mientras se va despiezando, pues se va haciendo este, normalmente se lleva para dentro el cortijo y se va haciendo este guiso, que es un poco un guiso fuertecito, que se le da a la gente que ha estado después despiezando el cochino para un poquito el primer plato fuerte. Un matarife, ¿no? Darle un poquito ahí de hierro a la punta para... Ajá. Como la carne es bueno que esté oreando horas o incluso de un día para otro, pues entonces esto es lo que se come el día de la matanza. El día de la matanza lo que se come es o la sangriña o la cachorra. Conmigo no te equivocas, a mí me flipa, la verdad. A mí todo lo que es casquería, riñones, hígado, bolleja... Me encanta, sangre. Toma por el aceite de oliva, para el sofrito. Vamos a terminar de cortar y vamos a echar el sofritaco ahí dentro. Bueno, pues vamos a echar primero un poquito de ajo. Vale, vale, está bueno que nos vamos. Aquí tiene la cebolla también. Esto está caliente, tela. Una vez tenemos el sofrito, Manuel, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues bueno, después de esto le vamos a echar un poco las costillas para que se vayan dorando. ¿Las costillitas las troceamos o qué? Sí, trocea un poquito, para que te toque costillita por plato. A ver, Manuel, a mí me queda clarísimo que tu pasatiempo en la cocina, tu pasión, la construcción... ¿Y tienes algún amante por ahí guardado que no conozca yo? Pues mira, soy muy aficionado, muy aficionado a la vela. A la vela de competición. Pero a ver, cuéntame. Pues mira, te cuento. ¿Y de competición a qué te refieres? ¿Deportiva nada más o...? Sí, bueno, a la vela en general, pero en los últimos años lo que estamos es compitiendo a altos niveles. Hacemos la temporada de regatas del circuito España, la Copa del Rey, etc. Ah, que tú participas en la Copa del Rey de vela. Sí, de hecho... Pero eso es muy pro, ¿eh? Sí, bueno, bueno. De hecho, en los últimos años somos el equipo que hemos ganado la Copa del Rey. ¿En serio? Sí, pero bueno. ¿En serio, Manuel? Eso entró dentro de mis aficiones y... Pero bueno, eso no es una afición, eso es un estilo de vida, vamos. En fin, no sé, es una cosa que te inculcan de chico, tú sabes. Es una casa sorpresa, ¿eh? En la playa, en Punta Ambría, donde yo veroneaba, pues allí todos navegamos de chico. Yo vivo pegado al mar, lo que tengo delante son los barcos del puerto, entonces yo lo que me levantaba y de chico me sentaba a la puerta de casa y mi madre, con cinco años, y me decía a mi madre, ¿qué haces ahí en la puerta? Y digo, espera alguno que vaya un barco. A ver, pero que la Copa del Rey en vela puede ser como la Champions en fútbol, ¿o no? Sí, más o menos. Más o menos. Voy echando la costilla para que se lo deje. Y si tú vas echando tranquilo, me vas contando, ¿vale? Y para que... y un poquito de sal, vamos a salar ya. Sal y pimienta. Sí. Tú, Punta Ambría, afición a la vela, y de ahí ganas el campeonato de la Copa del Rey, eso es que hay un trecho gordo ahí, ¿sabes? Eso es como me gusta cazar y ganar campeonato del mundo de caza, ¿sabes? No, mira, te cuento, casualidad de la vida que nosotros allí en la playa, pues, estábamos siempre navegando y un día, pues, uno de los que navegábamos juntos, pues, pues, buscó un sponsor potente y nos dijo que fuéramos a la Copa del Rey y nos presentamos y se ganó la Copa del Rey. Pero una cosa, ¿erais favoritos? ¿Había pronóstico de ganarla? ¿O fue en plan, llegamos y...? No, no, que va, que va. Y caímos primero. Que va, que va. Eso fue totalmente... Eso sí que es magia. Sí. Manuel, ya tenemos ahí la costillita marcadita, bien sellada, doradita, con crujiente en su punto. Este vino que tú estás echando, Manuel, es como el tipo oloroso. No es de Jerez, ¿no? Es de aquí. No, es del Condado. Este es un vino del Condado. Vale, tenemos aquí el hígado de la sangre. La sangre se la vamos a echar después, así que vamos a empezar con el hígado. El hígado. Manuel, entonces, tienes una niña de un mes. Sí, algo menos de un mes. Un regalo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estoy encantado. Bueno, estamos, mi mujer y yo. ¿Y cómo es la experiencia esta de ser padre, Manuel? ¿Te gusta? Pues, la verdad es que sí. No me la esperaba así. No me la esperaba así porque yo no me había planteado nunca ser padre. Y yo tengo una edad que no me había planteado yo ese padre. Y entonces, pero cuando decidimos los dos, vamos a tener un hijo, pues, no sé. Al principio me daba como un poco de cosa, pero ahora estoy encantadísimo. Estoy encantadísimo. Es un regalo que te da la vida. Criar un niño en esta tierra, yo creo que es un regalo, vamos, porque se pueden criar como antiguamente. Claro, criar un niño aquí en este ambiente. No hay carretera, no sé, una vida muy sana, muy natural. Yo cuando veo a los niños aquí y salí a jugar a las tardes, me acuerdo de cuando yo era chico y podía salir cosas que ahora no puedes hacer en una capital. Y salí a la calle a jugar y no preocuparte de otra cosa, pero la verdad que es una... Yo estoy picando ya también la sangre, para picármelo del medio para luego, ¿no? El tirón. Vamos a echar el hígado, voy a limpiar un poquito aquí, que hay una lía impresionante de sangre y de casquería. Vamos a la mano a las manos y seguimos la receta, ¿no? Perfecto. Bueno, y para recapitular un poquito, tenemos ahí el sofrito con la cebolla, el laurel, el vino, las costillas, el hígado, está todo ahí marcado, todo pochadito, tiene un color especial. Y la sangre aquí trocea. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Hombre, ¿cómo andamos? ¿Cómo va esto? Un alambre que tengo. Vamos muy bien, José Miguel. Para nada a las dos y no te le he hecho la comida. Y el tapo es mío. Y yo, Manu, es que no te he comentado, que a ver, que los gurumelos esos no tienen ningún precio. Esto me lo estaba oliendo yo, me lo estaba oliendo yo que no digo hoy esto de los gurumelos. Mira, José Miguel, yo te digo, ¿te acuerdas que te dije la cacholá? Pero te importaría... Espera un poquito. No, o llevarte el potaje de gurumelo. Venga, pues eso mismo me debo. Es que ha salido espectacular. Lo tengo ahí preparado. No, 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 no te habrás llevado. No, 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 no. Le he pegado dos otras cucharaditas. Bueno, pero hay de sobra. Bueno, es para mí, ¿no? Es para ti. Pues todo sin el problema. Y yo. Un hombre de palabra siempre. Ahí está. Bueno, ya hemos recapitulado. Ya he saldado mis deudas con el pueblo, que era importante. Vamos a seguir. Un poquito de comino, que no faltaba. Comino molido. Sí. Toma. Comino. Una cuchara. Y ya prácticamente lo que le vamos a echar es el agua para que cueza. Un poquito de hidratación. Un poquito hasta que cubra. Vale, vale, vale. Vamos a pelar unas patatitas para darle volumen a esto, ¿no? Un poquito de alegría, ¿no? Que he visto yo el equipo con un poquito de hambre. Bueno, el guiso este no se le echa patata en realidad, pero tú sabes por qué le vamos a echar patata, ¿no? Para aumentarlo un poquito, porque esto cuando el guiso tú lo ves que no va a dar mucho, pues dice, pues mira, patata ahí para adelante. Estamos a terminar de chascar la patatita, ¿no? Dejamos que se cueza los 10 minutos, echamos la sangre y el tomate y pruebo esto fantástico, potaje, guiso, la cachola, vamos. Manuel, como tú bien dices, la sangre se ha diluido un poquito y ha ligado el guiso. Claro, y se queda, ves que se queda. El almidón de la patata también, ha hecho su trabajo. ¿Ves? Se queda la salsita más espesita. Totalmente. Esto es lo que da ese toquecito. Ahí va, el toquecito. Este cardito tiene que ser un espectáculo. Bueno, Manuel, voy a probarlo. Pues tú me dirás. Mira, a ver. A ver qué tal. A ver qué te parece. Si es la matanza del año que viene, viene. ¿O no viene más? O no viene más. Bueno, es una receta estupenda para los amantes de la casquería. O sea, el mismo cardito, esta salsita que suelta, la sangre. A ponerle un peso. Es una receta... Buenas tardes. Otra buena... Buenas tardes. ¿Qué dices? Ya pasa aquí. ¿Qué pasa? ¿Todo el pueblo por aquí? ¿Qué pasa, David? Me he encontrado con un amigo José Piqué, que la he engañado al final, ¿no? Al final. Al final hemos hecho el trueque. Muy bien. Yoto, ¿qué pasa? ¿Has llamado aquí a todo el pueblo para ver si con el las platos que yo he hecho? Y yo, Manuel, es que está la gente aquí que vive. Aquí uno alza la voz y se enteran 40, ¿sabes? Entre el olor de esto y que yo he ido, sí, pues claro, soy un poco bocasa. Tanto para comer como para hablar. Pero bueno, probéis, probadla, porque esto es una maravilla. Mira cómo te ha salido. Vamos a ver. Vamos a ver. Te sale bien. Te sale mal y te tiene que mudar de pueblo. Te ha salido buena, Manuel. ¿Qué? Oye, me voy a llevar tape. ¿Te va a llevar tape? Tú también, otro tape, ¿no? Venga, pues nada, vamos aquí a preparar... Cortinglao. Manuel, vaya experiencia bonita he pasado aquí contigo en San Lucas de Guadiana. Es de los pueblos que me quedaría vivir, pero sin dudarlo. Las energías que tiene, que eso no se puede describir, son impresionantes. Y luego remata la faena con un tío como tú. Eres una persona súper peculiar, Manuel. Nos hemos echado unas risas brutales. He podido empaparme de las tradiciones de aquí. Y terminamos la aventura pegando en un homenaje de gurumelos y de matanzas. Solamente te puedes decir que aquí tienes un amigo para toda la vida. Te lo digo en serio. San Lucas de Guadiana es tierra de dehesas, tierra de buen cerdo ibérico, de matanzas. Pero sin ninguna duda, una auténtica tierra de sabores. Yo quiero decirte, yo he estado súper a gusto, gustísimo contigo y con todos. Y me he sentido casi como uno más. Y me encanta que te haya gustado el pueblo que me ha acogido a mí. Que yo sin ser aquí me siento como uno más. Y estoy en el corazón de todos los de aquí. Y te agradezco muchísimo que hayas disfrutado. Y además te esperamos aquí cuando quieras. Sé que en vela te han dado muchísimos trofeos. Y ahora yo te voy a entregar nuestro trofeo. A parte de ella, lleva bien la vela de un barco. Cocina es como una auténtica máquina. Mucha gracia, hombre. Se la podría dedicar a mi recién tenida hija, que con tanto deseo la he hecho y a mi mujer. Y bueno, realmente a todo el pueblo de San Lucas que me ha acogido perfectamente aquí desde que he llegado. Llega el momento de despedirnos de San Lucas de Guadiana, refugio escondido de un río que une y separa países. Hogar de vecinos que han encontrado aquí un remanso de paz, de solidaridad y de amistad entre turistas y gente local. Mágico enclave de pura tradición y costumbres. Costumbres que reúnen los aromas de siempre y que demuestran que San Lucas sigue siendo una tierra llena de sabores. Mágico enclave de la ciudad de Guadiana. Mágico enclave de la ciudad de Guadiana.